hola qué tal amigos encendí la lámpara del carro del interior pero ya en otros vídeos he visto que no funciona muy bien o sea la lámpara sí pero que la imagen es que necesito tener una lámpara aquí pero bueno este automóvil es un subaru fue hecho en 1985 entonces la verdad que todavía funciona muy bien muy bien nada más que éste no trae la luz aquí pues hasta ahorita es el único detalle que le encontrado bueno entre muchos otros pero ya es por cuestión de mantenimiento que no se le ha dado pero la verdad que es muy buen carro el subaru me parece que subaru era una una compañía de de aviones me parece creo que subaru no estoy seguro si era un pajarito algo así o eso creo que era una compañía de aviones de la segunda guerra mundial me parece si estoy mal por favor corríjame amigos y ahí vamos a aprender más juntos todo lo investigado muy bien entonces una vez que se terminó la guerra la segunda guerra mundial pues como ya no hicieron en ese tipo de aviones lo que hicieron este pues es excelente tipo de aviones pues ya se los convirtieron en automóviles obviamente no los convirtieron en automóviles si no me refiero que la compañía ahora hace automóviles gracias no sé si todavía siga haciendo aviones la verdad pero pero si hace aviones y ese tipo de cosas pues han de ser unos super aviones entonces este la verdad que me encanta la subaru porque trae no sé si sea doble tracción pero creo que trae en la palanca dice a w de o 4 w de me parece o sea que se agarra con las cuatro llantas si le aplasto uno ese botón miren trae cinco cambios este está bien amplia cuatro cilindros super económico de combustible y para ser mil novecientos ochenta y cinco y el man y el funcionamiento que tiene está muy bien son de los que traen los motores así como como si fuera una pues yo me imagino que ha de ser para que tengan mejor estabilidad están casi como en diagonal los pistones parecen yo no conozco de mecánica pero me imagino que ha de ser para que sea más estable lo que es el el motor y a lo mejor más potencia bueno amigos este es el subaru de él me parece que eso gl creo que es de él este y luego como como trae un mofle medio trae un mofle como raro o sea medio que hace ruido así como les decía como trae un mofle que hace como ruido bueno hace algo de ruido pues ya me siento como que tiene más potencia y como que corre más rápido jaja nada no se crean amigos lo digo de broma pero 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 si este si esta suave la verdad mi mi subaru este ah y los amortiguadores son los que andan medio medio malones pero pero está bien están tengo otro carro pero está en el taller mecánico luego se los voy a mostrar ya que vaya por ellos de hecho mañana voy a ver si compro algunas partes para el carro ese bueno amigos ahorita este ya me lo llego a la a la trailer al hogar a mi dulce hogar al hogar a mi dulce hogar ya cuando tengamos este más un poco de pues algo de dinero vamos a comprar una casa amigos una una casa más este un poquito más grande para como se dice para para invitarlos y que ya estamos un poquito más cómodos con más espacio bueno amigos eso es todo por este vídeo yo soy mojito y y este y pues muchas gracias por ver este vídeo este vídeo brincador gracias amigos hasta pronto chau 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 Gracias.